Buenos días, estoy muy contento de traer esta muestra de 30 años de trabajo acá. Es prácticamente una segunda casa dentro de todo lo que he recorrido, porque siempre por 6 años me han recibido y me han hecho partícipe del museo como si fuera mi casa. Me siento muy cómodo y desde el doctor Lago, desde los funcionarios y desde el público. Entonces, cuando hice esta muestra por primera vez en Flore, que era mucho más grande, yo solamente la hice en Flore y dije, esta no la saco porque lleva mucho trabajo. Mucho trabajo de montaje, mucho trabajo de logística para trasladar. Y entonces, pero cuando me lo propusieron de traerla, le dije, no puedo decir que no a Rivera, porque he creado una comunión con la gente del museo y con la gente aquí que realmente es muy lindo. Y entonces directamente dije, bueno, Rivera va a tener la oportunidad de llevar la muestra, cómo no. Y bueno, acá estamos, haciéndola conocer. He vivido 30 años muy intenso dentro del arte, porque he pasado en una búsqueda continua por diferentes técnicas, por diferentes expresiones. Y el arte es eso, es comunicar. Y bueno, y acá comunico un montón de experiencias mías a través de técnicas y manifestaciones artísticas, a cual se lo vuelco en comunión a la sociedad riverense. Así que los invito a partir de hoy que vengan a visitar la muestra y que la disfruten como yo la disfruto en entregársela en comunión a la sociedad.